Hoy quiero compartir algo diferente con ustedes. Es un poema de José Asunción Silva, nocturno. Oh dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos devaneos jamás se han acercado con carnales deseos. Tú, que adivinar dejas inocencias extrañas, en tus ojos velados por sedosas pestañas, y en cuyos dulces labios, abiertos sólo al rezo, jamás se habrá posado ni la sombra de un beso. Dime, quedo, en secreto, al oído, muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso. No, si entrevieras dormida a aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y resueñas, y sintieras sus labios anidarse en tu boca, y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca, pesar todos sus pliegues de tibio aroma llenos, y las rígidas puntas rosadas de tus senos. Si en los locos, ardientes y profundos abrazos, agonizar soñaras de placer en sus brazos, por aquel de quien eres todas las alegrías, oh dulce niña pálida, di, te despertarías. ¡Gracias! ¡Gracias!